Hoy, pruebas de ruido del Mavic Air 2 con el Mavic Air 1 y otros drones de la gama Mavic. Cuando estamos volando nuestro drone, lo último que queremos es llamar demasiado la atención. Y un drone excesivamente ruidoso, bueno, realmente lo que provoca es eso, atraer miradas hacia nuestra persona, hacia qué estamos haciendo, hacia qué es ese sonido que están escuchando. Uno de los grandes problemas, entre comillas, que tenía el Mavic Air 1 era lo excesivamente ruidoso que era. Así que hoy vamos a probar el nuevo Mavic Air 2, vamos a ver si han solucionado en cierta medida ese problema de ruido que tenía el Mavic Air 1. Vamos a comparar el ruido de ambos y también, por qué no, vamos a comparar el ruido del Mavic Air 2 con otros modelos de la gama Mavic, como el Mavic Mini y el Mavic 2. Voy a realizar la prueba aquí, en el estudio, en un entorno totalmente silencioso y sin contaminar por ningún otro ruido. Y utilizando esto, bueno, ni mucho menos, va a ser una prueba científicamente exacta, la voy a hacer con los medios que tengo, pero sí que va a servir para hacernos una idea del nivel de ruido de cada uno de los drones y de, bueno, la atención que puede atraer hacia nosotros cuando lo estamos volando. No solo por el valor que marque el medidor de ruido, sino también, bueno, os voy a poner los sonidos de todos los drones, uno detrás de otro, para que veáis el tono, que también influye mucho en, bueno, en el escándalo que monta un drone. Dejaré flotando el drone aquí en el estudio y colocaré el medidor de ruido aproximadamente un metro del drone para ver qué valor nos da. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!